¡Suscríbete! Tuvimos voces de por medio, una propuesta indecente por parte de Murdoch, nada fuera de lo ordinario, eso desde luego, y como si no fuera suficiente, después de una pequeña acampada donde estaríamos relajados ahí a las luces estrellas, todo tranquilo básicamente, resulta que de repente ataca a la criatura de Ico en todo esto, causando, guau, como no, confusión, momentos intensos, etc. Damn, Cliff, tu ruta No creo que honestamente Samuel esté motivado ahora a salir de ahí, ¿verdad? Digo, sal tú si quieres, I'm done Ay, Dios santo, así que vamos a continuar entonces hacia adelante con todo esto si les parece bien, que tal vez llegaremos pronto a la reserva y podamos averiguar unas cuantas cosas más sobre la meseta, entre otros asuntos Él está despierto Murdoch sigue, a pesar de que es más bien que arrastrarse, solo camina Llevedía permanece inmóvil, sin siquiera mirar en mi dirección Él, alza su mano, puedo oler el alcohol desde ahí, desde la cantipada Bien, bien estaremos ¿Cómo te estás sintiendo, Sam? Me toma un segundo procesar esa pregunta Estoy sintiendo muchas cosas ahora mismo Rasco detrás de mis orejas Eh, como que acabo de pelear contra un oso y perdí Él sonríe No hay un significado oculto detrás de ello esta vez No demasiado lejos de la verdad Pensábamos que íbamos, que no lo íbamos a lograr Tú golpeaste tu cabeza bastante duro ¿Qué sucedió? Bueno, nuestro campamento fue atacado por alguna cosa Él traga saliva Alguna clase de bestia Su voz y la manera en la que él está temblando está haciendo que mi pelaje se levante Calma Él arrastra una profunda respiración Ha destrozado a través de nuestras tiendas y suplementos como que estaban hechos de papel Nos las arreglamos para acabar a salvo, pero Era tú o los suplementos No pude... No podíamos arriesgar perderte Él pone su pata sobre la mía, entonces la retira rápidamente ¡Tú estás frío! Tomando las esquinas de la sábana, él la deja caer sobre mí de nuevo Me caliento casi inmediatamente Lo siento Solo me alegro de que estés vivo El frío es mejor que estar muerto a cualquier paso Tú eres afortunado de que Cliff supiera cómo administrar primeros auxilios La comadreja rasca la parte trasera de su cabeza No fue nada Así que, ¿ahora qué? Esperamos hasta que el sol se levante El caballo toma un balanceo de su cantimplora Entonces regresamos Él se coloca hacia sus pies No sé si Cliff está muy contento con esa idea Y yo tampoco lo estoy Estamos... Somos lentos con los burros Pero estamos muertos sin los suplementos ¿Hay incluso una manera segura de regresar? Sun sigue necesitando tiempo para recurarse Estoy bien Quiero mis hombros y escucho algo sonar ¿Estás seguro? Encaja bien No queremos que tus heridas sean infectadas Incluso los arañazos pueden infectar y matarte en el terreno salvaje Nos balanceo Es solo un dolor de cabeza Y heridas de las minas que no puedo contarles Debería tener algo de la danión en mi chagueta ¿La da qué? Siempre he sido malo con palabras grandes Algo para el dolor El frunzelceño Pero con mi mochila con los otros suplementos Supongo que no tenemos mucha opción entonces Al menos tengo algo de agua en mi paquete No es mucho Pero podemos llenar nuestras cantimploras Una vez que encontremos el río de nuevo ¿Puedes levantarte, Sun? Puedo intentarlo Me preparo yo mismo contra el suelo Y me empujo hacia arriba Esto es cocido por todas partes Hay algunos arañazos y raspazos sobre mi brazo Cliff me observa con una expresión adolorida Con las patas en puños Me tomo un momento E incluso cuando estoy sobre mis pies No me siento tan estable Pero al menos estoy en pie Trato de caminar en siguiente lugar El terreno está inestable Y la suciedad Y el terreno sucio Cambia debajo de mis patas En cada paso es una apuesta Pero no duele Creo que estaré bien Tú puedes apoyarte en mí Él sonríe hacia mí Gracias Ni lo menciones Pero la próxima vez que decidas saltar Delante de alguna enorme criatura Dímelo primero Podría acostumbrarme a tomar un empujón Pero mi espalda seguro que no No puedo siempre estar ahí para llevarte Gracias igualmente por la oferta Pero no quiero volver a pasar por eso jamás Por el momento en el que los primeros rayos de sol Golpean el bosque Salimos Sigue haciendo frío Y el bosque sigue estando en un mortal silencio I don't like that No me gusta Hay una pequeña Hay menos de una pequeña conversación De hecho vagamente alguien está diciendo una palabra Que nadie va a hablar sobre la extraña criatura Que apareció Extraña y mortal Y que casi nos mata a todos ¿Nadie? No, ah Ok, I guess I'm done Los ojos de Cliff nunca me abandonan Y Murdock permanece cerca para recogerme cuando tambaleo Una vez que estoy acostumbrado a estar sobre mis pies de nuevo Elevamos el paso un poco Llevedía por una vez no está caminando delante Él no hace contacto visual cuando miro sobre mi hombro ¿Tú me llevaste tan lejos? Murdock ríe Fue un esfuerzo en grupo Tú eres bastante pesado, ¿sabes eso? La deó mi cabeza ¿Y esa cosa no te siguió? No Eh Miro de regreso a Llevedía Entonces baja su voz Después de que te derribó Arrastró uno de los burros más profundo en el bosque Él se retuerce Tomó su cabeza Oh, damn ¿Y la del otro? ¿Y el otro burro? Huyó No fue una vista bonita Es de pausa tocando su barbilla Es de alguna manera extraño pensando en ello Podría habernos matado con bastante facilidad Así que ¿por qué no lo hizo? Quizá solo estaba buscando por una comida rápida Él tiembla Alguno de nosotros habría sofocado Tenemos más carne en nuestros huesos Que aquellos burros combinados ¿Tú querías morir? No en esta manera particular, ¿no? Solo estoy feliz de que mi equipamiento sobrevivió Tal vez la criatura tenía intención de asustarnos ¿Tú crees eso? Como dices, si tenía intención de matarnos Habría tenido tiempo y fuerza para hacerlo Es solo un pensamiento, por supuesto No he escuchado sobre ninguna historia o leyenda urbana En lo que consta a monstruos de apariencia como ratas en la región No era una rata aún así ¡Lo era, lo vi! Era más como un zorro Wait ¿Tuviste algo, San? Trato de recordar lo que vi Pero solo termino arrastrando en blanco Fui noqueado antes de que pudiera tener una buena ojeada hacia ello Extraño Si no nos hubiéramos casi matado Habría dicho que Habría dicho que Investigásemos Tal vez la meseta sabrá más ¿Sabes algo, Llevedía? Si lo supiera Seríais los primeros en saberlo Vamos, necesitamos elevar el paso Bostezo Debe de haber estado Agotado toda la noche Y aún así estoy exhausto igual ¿Vamos por el camino correcto? Deberíamos, mira Él apunta hacia un gran árbol Al lado del camino Una X está colocada en la barricada No hay duda Marcado por garras Marcamos algunos árboles de camino Para que no nos perderíamos ¿Llevedía te dijo de hacer eso? Murdoch silba de nuevo Fue idea de clip, de hecho Eleva una ceja Llevedía ha estado bastante callado Desde la última noche Incluso para él ¿Puedes culparle? No para nada Quiero decir Cada hombre se le está permitido Aguantar en su propia manera Me hace preguntar Si alguien ahí fuera Estarondando Incluso buscando por Huxley Él debe de haber tenido Una esposa Una familia Alguien que se encargara de él A pesar de todo lo que él hizo Llevedía es nuestro compás en estos bosques Somos como pollos sin cabeza sin él Tengo oídos, ¿sabes? Murdoch parece darse cuenta de lo que él dijo Con las orejas elevadas en su cabeza Lo lamento terriblemente Llevedía nos pasa Sus ojos están desconcentrados Y él huele a whisky ¿Estás bien? Él ciertamente no lo aparenta No creo que él esté en un estado de guiar a alguien ahora mismo Deberíamos estar acercándonos Llegamos a una bifurcación en el camino Llevedía toma un paso hacia adelante Su melena está desastrosa La diferencia entre él ahora El de ahora y el de ayer Es como la noche y el día Cliff ya le ha pasado caminando hacia uno de los árboles Al lado izquierdo Y recorre sus dedos hacia ello Extraño Esto no tiene sentido ¿Qué pasa? Estos árboles deberían estar marcados ¿Qué? Él mira hacia Murdoch Los marqué, ¿vale? No creo que lo olvidaría Malditamente cerca de destrozarme una garra o dos Haciéndolo también Llevedía suspira acariciando su cuerpo No tenemos tiempo para esto Seguidme ¿La criatura de Eko está haciendo esto? Oh Dios, no me gusta la música Él nos dirige bajo el camino hacia la izquierda Y nos menciona de seguirle A pesar del sol elevándose No se está volviendo más brillante El foliaje se está volviendo más grueso Bloqueando más y más del sol de la mañana Es como que nunca se elevó en primer lugar Incluso la vida salvaje local Se está volviendo más silenciosa Cuanto más profundo vamos No después de mucho Llegamos a otra bifurcación en la carretera Esta vez vamos a la derecha Pasando una gran roca No hay marcas en los árboles delante de nosotros Cuando pregunto a Llevedía Él insiste que vamos por el camino correcto Así que seguimos caminando por los pasajes Arbustos y hojas completamente han sobretomado algunos de ellos Incluso para un bosque se siente abandonado, perdido Como si no deberíamos estar aquí ¿No tienen esa sensación como que acaban de pisar terreno prohibido? Que lo que sucedió la última noche solo hace que el sentimiento mucho peor Estamos hambrientos y cansados Nuestras ropas están cubiertas en rastros y polvo Los sonidos más ligeros hacen que miremos alrededor en pánico Odio decirlo pero casi desearía que estuviera de regreso en Ico ¡Joder y yo! Estoy empezando a echar de menos a Cintia Me pregunto cómo a ella le está yendo ahora ¿Qué es lo que diría si ella me viera aquí? ¿Qué es lo que ella diría si supiera que he estado planeando en huir? Quizá ella ya lo sabía No es como que pueda huir más El plan ha sido arrastrado de regreso y arruinado Las voces de mis sueños siguen susurrando en mi oído Y parte de mí está empezando a pensar de que tenían razón Decidimos tomar un pequeño descanso después de casi otra hora Se está haciendo más cálido pero no más brillante Hemos casi vaciado la cantimplora de Cliff de agua cuando la comadreja habla Necesitamos regresar Odio decirlo Llevedía pero estamos perdidos Llevedía frunce su ceja y presiona sus labios No podemos estar perdidos, era este camino Hemos estado caminando por casi una hora a hora No creo que nos estemos acercando más de lo que iniciamos El caballo toma un paso en dirección a la comadreja ¡Conozco este bosque! Claramente no tan bien como crees que lo haces ¿Para qué incluso te estoy pagando? ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sé que, sé eso ¡Hostia! Cliff toma un paso hacia Llevedía Esto podría ponerse feo rápido Ah, chicos Entonces, por todo lo que quiere decir, guía el camino Al menos puedo hacerlo sin que acabemos muertos Disculpa La pata aguantando su cantimplora está temblando Chicos, ¿qué tal si nos relajamos en primer lugar? Dame la cantimplora Llevedía El caballo aprieta sus dientes Dame la cantimplora Murdoch se levanta de la roca en la que se está sentando Y se interpone entre los dos Elevando una pata ¡Calmaos! ¡Ambos! Pelear no resolverá nada Llevedía Dame la cantimplora El caballo gruñe Él duda Él finalmente la da Ahora, en vez de pensar en problemas Pensemos en soluciones Espera, un momento Su nariz se retuerce ¿O leís eso? Olisqueo el aire Cerca de mi cliff hace lo mismo Solo huelo a árboles y flores Olisqueo de nuevo Y capto algo más esta vez Es desvaneciente Pero huelo a cenizas y humo en el viento No estamos solos en estos bosques Alguien debe de estar cerca Podría ser problemas Murdoch olisquea el aire de nuevo Entonces se aleja Mencionándonos de que le sigamos Presionamos a través de arbustos y árboles pasando Yendo hacia el camino El olor de la ceniza y madera quemada Se está haciendo más fuerte Esto es Estamos cerca Permanece cerca Permanezco entre la fuente de la esencia Y cliff Exponiendo mis garras de nuevo No importa que terminemos encontrando No voy a tomar No voy a ser tomado por sorpresa esta vez Doy un paso hacia el claro Oh Oh Pequeño gambamento Hay una pequeña hoguera en el centro Por la apariencia y el olor de ello No fue puesto hace mucho Cerca de ello hay un pequeño grupo De cuatro tiendas Que supongo que podrían encajar Para cada persona Una de ellas tiene Parches cosidos por todas partes Alguien debió realmente Querer mantenerlo de una pieza Mochilas están esparcidas A través del claro Algunas tienen sus contenidos Derramados en el suelo del bosque No hay duda de que hay Suficientes suplementos aquí Para alimentar a un pequeño grupo No hay señales de alguna Vagoneta aún así ¿Veis a alguien? No aún Bien He llegado hasta He llegado hasta aquí Con los monstruos Mantén tu voz en bajo Las garras siguen expuestas Solo por si acaso Entro al campamento Un escalofrío recorre mi espina Un campamento tan profundo En los bosques Solo puede querer decir problemas ¿Verdad? La hoguera sigue humeando Quienquiera que a este campamento Le pertenece Debió de haberse ido de prisa Quizá No éramos las únicas personas Que cayeron víctimas De lo que fuera Aquella criatura Llevedía viene detrás de mí Reconozco esa tienda Su voz suena urgente Asustada casi Él corre pasándonos Hacia la tienda Con parches En medio de todo ello Sin esperar por nosotros Él abre el interior Cuando él mira de regreso Hacia nosotros No hay palabras Saliendo de su boca Al principio Solo Un arrugamiento dolorido Entonces Está vacía Él hunde su rostro En sus manos Nosotros Tenemos que buscar No puede haber ido lejos ¿De quién estás hablando? Avery Él está aquí Tengo que encontrarle Él da un paso Entre las tiendas Buscando en cada una De ellas Avery ¿Tu amigo? Él no dice nada Solo asiente Su respiración Es irregular Frenética A la vez que camino Pasando las tiendas Yo mismo Me doy de cuenta De marcas En el suelo del bosque Empiezan de un lado Hacia la hoguera Y guían hacia el bosque Oh Ok Tengo un mal Presentimiento Sobre eso Dan Las pequeñas plantas Que había en el camino Han sido Aplastadas Y hartadas Más allá Del reconocimiento Me arrodillo Cerca de ellas Encontré algo El resto del grupo Se une a mí Cortamente Estas marcas Son marcas De arrastramiento Alguien debió De haberse No llevado Él recorre Sus manos Sobre ellas No son demasiado Amplias O profundas Para esa cuestión Vagamente Rectas También Quien quiera Que le arrastrara Era fino Delgado Él suspira No hubo Mucha lucha No No lleguemos A ninguna Conclusión A precipitada Quizá Fueron Llevados A seguridad Incluso Si eso es cierto ¿Seguridad de qué? Miramos Hacia el bosque Los árboles Son tan densos Que no podemos Ver demasiado lejos Necesitamos Movernos What? Hay un sonido En la distancia Elevo mis orejas Más pasos Oh for fuck's sake No Oh for fuck's sake No Oh for fuck's sake No Hojas Y ramas Se retuerten Encontrad un arma Un arma Un arma Un arma Rápido Please Escaneo el área Rodeando por algo Cualquier cosa Termino ajustándome Por uno de los pedazos De madera Cerca de la hoguera Los pasos son A más cerca Viniendo desde la dirección De las marcas De arrastramiento No son tan pensadas Como las que escuché La última noche Y hay más De ellas Son personas Eso es una cosa Buena o mala No estoy seguro Aún Permaneced cerca Llevedia y yo Nos arrastramos de regreso A nuestros pies Adelante de Murdoch y Clip Escucho la voz De un hombre Viniendo desde detrás De los árboles Es a salvo ahí fuera Veo movimiento En los arbustos No se fíen No se fíen He visto suficientes Películas de Wendigos Para saber Que no hay que fiarse Tampoco de las voces Otro hombre Su voz es mucho más profunda Responde Espera Hay gente ¿Gente? ¿Qué quieres decir con gente? Dije lo que dije Silencio Alguien golpea el suelo Cerca de mí Llevedia Ha dejado caer la rama Que él estaba aguantando Avery ¿Eres tú? ¿What? La voz más profunda Responde ¿Jeb? Un segundo Dios Maldita sea Las ramas Dios Maldita sea Las ramas Casi destrozan Mis Sus ornamentas Como este Me refiero a los Ah A los venados Las astas De los venados Oh Espera ¿Es un venado? Cuanto más escucho Más siento Como que conozco esa voz Pongo mi pata libre Sobre la parte trasera De mi cabeza Donde Los puntos Habían estado Oh mi gosh ¿Es un venado? Sí Oh Un venado Con paso pesado Y jadeante Tambalea Fuera del bosque Momentos más tarde Sus gafas Se ven un poco Como las de Cliff Todo Chasquea en el lugar Una vez que veo Aquellos ojos marrones Y aquellas Grandes astas Le he visto antes De hecho Le he visto bastante La última vez Que vi a este hombre Él estaba Colocando una aguja En la parte trasera De mi cabeza Ah ¿Es el doctor Que se encargó De mí? Él tomó un momento Para atrapar Su respiración Mirando directamente Hacia mí Detrás de sus gafas Sus ojos castaños Se vuelven grandes ¿Some? El nombre había sonado familiar Pero nunca me Pero nunca me había conocido Y Jebedia estaba pensando Lo mismo de Avery Doctor Avery ¡Ave! Realmente eres tú Jebedia camina hacia él Sin decir una palabra Él abraza Al venado Mucho más grande Es bueno verte Qué bueno verte también Avery mira hacia adelante Honesto Pero regresa el abrazo Sin importar lo que Hacemos contacto visual Una vez más Mis mejillas se sienten Calientes ahora Espero que él no hable Sobre los puntos Hacia los demás Pero Jebedia Tiene razón Es bueno ver a alguien familiar En este bosque Perdido la mano De Dios Y El chico Bynes También Howdy doc Avery deja ir a Jebedia El caballo seca sus ojos Con sus mangas Hay rastros húmedos en ellos Cuando él baja sus brazos De nuevo Todo un grupo extraño Que te has conseguido aquí ¿Quién es el compañero bajito? ¿Bajito? Un cliente Oh, discúlpeme señor No tenía intención De ofender y todo eso Cliff parece ofendido igualmente Pobre Cliff Bajito Pero Oye Somos bajitos Unión de bajitos El venado se da la vuelta Gira su cabeza Tú puedes salir Podéis salir Son amigables Un zorro sale De detrás de un árbol Él es tan crepito Que parece que tiene Más pelaje Que carne y huesos Sobre él No puede ser más mayor De los 20 Supongo Un gran oso le sigue Juzgando por sus Tus ornamentos No diría Que son de Ico ¿Qué sucedió aquí? Te lo contaría Pero me llamarías loco ¿Era alguna clase De monstruo? ¿Cómo ¿Cómo lo supiste? Porque la misma cosa Nos atrapó Jeff cierra sus ojos Mató a Dory Safe Averis se queda en silencio Por un momento Él toma un paso Hacia atrás Tenemos a un hombre Desaparecido También Él estaba Atendiendo el fuego Cuando Él mira Hacia las marcas De arrastramiento Estábamos buscando Por él Pero él no está En ninguna parte Para ser encontrado Cualquier cosa Que fuera No dejó Ningún rastro Nada de sangre Tampoco Es como que Él nunca existió Para nada El oso habla Hacia Avery En un lenguaje Que no entiendo Avery responde Sin esfuerzos Escucho un pequeño Chillido Detrás de mí ¿Tú estás Con los de la meseta? ¡Oh! ¡Oh! Así que eso es lo que era Cynthia Solo alguna vez Me enseñó Algunas de las palabras Sucias ¡Ja ja 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 ja! ¿Tú conoces El lenguaje? Es solo un poco Estoy investigando La meseta Para mi tesis Estábamos en una expedición Para En la reserva Pero nuestro viaje De lejos Ha sido un completo Y total desastre Solo hemos sobrevivido Por la piel De nuestros dientes La última noche Eso explica Por qué San aquí Se ve más sangriento Y amorotonado Que un minero Después de un túnel Conarsado ¿Le conoces? Por supuesto Que lo conozco Él es un paciente Mío Aprieto mis dientes Silenciosamente Rezando Que él no traiga El tema de los puntos Solo please No lo traiga Como que nunca ha pasado ¿Vale? Él es uno de los pocos Que pueden colocarme En el día que maté a Jack Tengo que cambiar el tema ¿Qué estaba haciendo Aquí fuera En el bosque Doctor? El gestor Hacia el oso Y el zorro Estos tres Él aclara su garganta Estos dos Son pescadores Cada dos semanas O así Vienen a Ico Para vender Sus ganancias Al mercado Cuando están fuera Por pescado Se dirigen a casa Mis compañeros Viven en estos bosques De aquí Así que usualmente Me dejo llevar Con la mayoría Del camino Nunca tuve Mucho problema Hasta ahora Él agita su cabeza Sentándose cerca De la hoguera Y alzando la mano Para un saco De cuero cercano Deberíamos tomar Lo que podamos llevar E irnos Antes de que De que cualquier cosa Que fuera eso Regrese Tuviste lo que le hizo Así la Avery Digo que permanezcamos Aquí por ahora Al menos hasta que Sea más brillante Afuera Avery se da la vuelta Hacia nosotros Vosotros chicos Será mejor que Permanezcáis Aquí también Pero Tenemos que regresar Nuestros suplementos Mis notas No hay notas Merecedoras Por las que ser asesinado Tú no lo entiendes Sin aquellas notas Mi vida podría También estar Acabada Esta expedición Es la culminación De años De investigación En la cultura De la meseta Él está al borde De las lágrimas Ah Cliff Come on Pero nos pueden matar Si pierdo Esa investigación No puedo esperar Terminar mi tesis Y Silencio Y escúchame Salvo por un sirvido Cliff se queda En un mortal silencio Tú no vas a llegar Ninguna parte Como esto Tú estás hambriento Cansado Él me mira Herido Tus notas Y tus suplementos No van a solo levantarse Y caminar lejos De ti No sé nada Sobre la criatura Que nos atacó Pero ir ahí En tu estado Ahora Eso solo te haría Una presa fácil Cliff parece Como que está a punto De hablar sobre ello Entonces recula Muy bien Supongo que Soy más bien Quisquilloso Avery sonríe Bajando el saco Hacia el suelo Estaría feliz De intercambiar Algo de fruta Por tu nombre Señor Tibitz Clifford Tibitz La mayoría de la gente Alrededor de aquí Ha estado llamándome Cliff O nombres menos afortunados Cliff Mi nombre es Avery No hay último nombre Ya obtuve uno Tú eres un doctor ¿Correcto? De alguna clase ¿De alguna clase? Esto va a sonar Realmente vergonzoso Pero no soy un doctor En la manera En la que esperarías Que lo fuera ¿What? Exactamente No tengo una licencia O un diploma Solo soy bueno En lo que hago Ah Pregúntale a tus amigos Él toma una manzana Del saco Y la dirige Hacia Cliff Mi propio estómago Gruñe Gracias Señor Avery Tengo suficiente De aquellas Para compartir Él ofrece A Jebedía Una roja brillante Conseguí tu favorita También Jebedía Necesita su mano No estoy hambriento Afe Un hombre Tiene que comer Jeb Él agita la pata Aguantando la manzana Jebedía Redundantemente Alza la mano Y la toma Vale Murdoch y yo Conseguimos una pronto Después Seguido por los pescadores No es nada elegante Pero ahora mismo Hambriento como estoy Parece tan bueno Como Tres fuentes de comida La muerdo Es tan jugosa Que tengo que secar Mi hocico Después de que la trago Me doy de cuenta Del olor de sangre De antes Aún aferrándose A mi manga Estas son geniales Gracias Doc No lo menciones Conseguí más Si nos necesitas No hay mucho Pero ayudará Con las punzadas De hambre Al menos Sam ¿Te importa unirte A mí en mi tienda Una vez que hayamos terminado? Los ojos de Cliff Se amplían Una vez más Él casi Se atraganta Con su manzana En su boca Disculpe Cliff Tranquilo Tranquilo Que no lo pensas No vayas a conseguir Ninguna idea Necesito comprobar Sus heridas No tengo Los suplementos O el equipamiento Para lidiar Con una infección Aquí O el estómago Para lidiar Con una amputación Después de eso Tal vez podamos ver Si hay suficiente Venta Para ir a ver A mis compañeros Su hogar No está demasiado Lejos De aquí ¿Estás diciendo Que vamos a visitar El auténtico Hogar De la meseta? ¡Hostia! Él parece haberse Olvidado Sobre todas sus notas Auténtico Maravilloso Espléndido Está feliz ya No creo que él Escuchase a Avery Avery El oso Le está mirando Desde la esquina De su ojo Confuso Tengo muchas preguntas O si solo tuviera Un bolígrafo Para desatarlas todas Él toma un gran bocado De su manzana Estaríamos felices De unirnos a ti No sabía Que su voz Podía volverse Tan alta Probablemente No es una mala idea Si esa criatura Nos caza por la noche ¿Cierto llevedía? El caballo gruñe Él está regresando A su antiguo ser De nuevo Mientras Lleguemos Alguna parte A salvo Antes de la caída De la noche Si estáis buscando Por información Sobre la meseta No hay nadie En la región Que sepa Tanto como mi ma No le digáis A mi pa Que dije eso Entonces Vamos a tener Más información De la meseta Pronto Y parece que La criatura de Ico Nos han dado Mucha más información Sobre ella De lo que esperaba Estoy sorprendida Me alegro honestamente Como de En esta ruta Parece que Si podemos descubrir Muchísimo Muchísimo más Sobre la criatura De Ico Which I love it Pero me pone Un poco tensa Por un momento Estaba como Ah La tienda de Avery Es lo suficientemente Grande para los dos Incluso entonces Sus astas Están presionando Contra su techo Malditamente cerca Destrozando agujeros En la tela Pero Es una parte privada Lo cual es bueno Porque no estoy Decente ahora mismo Habería estado Limpiando mis heridas Por los pasados Diez minutos O así Él Ha desinfectado Y aplicado Vendajes Hacia mi torso Y ahora La mayoría de su atención Está concentrada En la herida En la parte trasera De mi cabeza Tú tienes algo Por ponerte Meterte en problemas No es así San Soy una puta Doctor Es más como Que los problemas Tienen algo Por venir Hacia mí No golpeaste tu cabeza Demasiado duro Entre los venos De mis hombros Sobre uno De los puntos Que él se encargó Más De rascó Más duro Siseo Tienes que mantenerte Sobre tus pies De algún modo Créeme chico Cuando tú Cuando tú has trabajado En medicina Por un tiempo Nada te sorprende Más Eso es algo Que nuestra línea De trabajo Tiene en común Supongo Apuesto a que tú Tienes tu parte Justa de historias El señor Sabe que las tengo Porque solo pregunta Llevedía ¿Cómo vosotros dos Os conocéis? Ahora Esa es una historia Que puedo compartir R arruga La tela En la cubeta Su familia Le pertenece Un rancho No demasiado lejos Fuera del pueblo Cuando era más joven Antes de que llegase A Ico Solía pasar los veranos Trabajando ahí Como una ayuda En la granja El pago No era tan grande Pero en aquel entonces Era mi primer Trabajo Y tenía intención De Tenía intención Del sol Y las estrellas Hacia mí Nunca he conocido Un crío tan curioso Como Jeb lo era Siempre haciéndome Estas preguntas Al principio Era ¿Cómo está esa cola? Y ¿Qué son aquellas cosas En tu cabeza Abe? ¿Para qué son? A la vez que nos hicimos Más mayores Él empezó a preguntarme Sobre la meseta Y cómo era Ahí fuera ¿No crees que el chico Alguna vez No pensarías Que el chico Alguna vez Quería ser Un ranchero Él siempre estaba Escribiendo Sus pequeñas historias Y leyendo Sus libros De cualquier modo El tiempo pasó Ya sabes Cómo es Empaqueté Y me mudé A Ico Más tarde Pero permanecimos En contacto No puedo No puedo realmente Hizo que siguieras Hizo que siguieras A una comadreja Hacia el bosque Él es un cliente Debe de ser un Un gran cliente Si Dora te está Permitiendo dejar salir De su vista Él es un compañero Rico de Batavia Vino aquí para Trabajar Sobre su Él mencionó Una tesis Eso es De cualquier modo Él está pagando Así que No le voy a decir Mi verdadera razón Para venir Agarro mi camiseta Y pantalones Tú podrías querer Lanzar aquellas ropas Lejos Cuando lleguemos Al hogar Por cierto Tienen más agujeros En ellos Que un contrato De Hendrix Y más sangre En ellos Que uno También Traje algunas Ropas más Conmigo Pero están Con los suplementos Podemos Probablemente Retorcerte En algunas Viejas ropas Mías Podrían estar Un poco Prietas Aún así Miro hacia mi Hombro Hacia su Barriga Y comparto Y eleva una ceja Él se da de cuenta Y ríe Es una profunda Y retumbante Que hace que La tiemble Saldré Y haré Que te vistas No puedo decir Que parará De cazar De doler Inmediatamente Pero al menos No morirás Más de lo que puedo decir Para muchos otros hombres Quienes toman Quienes se topan Con estos bosques Gracias doctor Le debo una No lo has hecho ya No lo tienes ya Su sonrisa Se vuelve confiada Sus gafas Se deslizan Bajo su hocico Un poco Tendré que mantener Eso en mente Siento mis mejillas Sonrojarse No estaba esperando Eso Es un coqueto Doctor Tú puedes empezar No abriendo tu cabeza Como un huevo Cada vez que te veo Tarde o temprano Va a resultar horrible Con otra palmada Sobre la espalda Él se arrastra Cetas Fuera de su tienda Él me deja Solo con mi Camiseta sucia Y mis pensamientos ¿Eh? Supongo que Vamos de nuevo Al camino A la meseta La caminata Se vuelve un poco Más fácil Cuando no tengo Que hacerlo Con el estómago vacío Estamos yendo Hacia las partes Más profundas Del bosque Estamos dejando Las partes más profundas Del bosque Atrás Dirigiéndonos A un pequeño camino Con Avery Es ambos Una bendición Y una maldición A la vez que los árboles Se desprenden Empiezo a sentir Ese desierto Famil Ese calor Del desierto Familiar De nuevo Avery Está caminando Delante Con Llevedía Parece estar Sintiéndose Un poco mejor Él está cantando A alta voz Hacia eso Desearía que tuviera La mitad de la energía Que él tiene Ahora mismo El oso Y el zorro No han dicho Ni una palabra Desde que nos fuimos El tiempo de verano Estoy saltando Y regresando Y regresando A tu piel Murdo que talarea Junto a unas cuantas barras Y tengo que admitir Cliff tenía razón Sobre su voz La conoces también ¿No? Bueno El venado Desbalancea su cabeza Casi Golpeando a Llevedía Con sus astas ¡Tenga cuidado Con esa arma Señor! Una vieja favorita Mía No estoy seguro De que la haya Escuchado antes Me encantaría Tocarla para vosotros Cuando tenga En mis patas Mi guitarra De nuevo ¿Tú tocas? Vaya sí Ciertamente Lo intenté una vez No pude llegar lejos Con estas Salchichas mías ¡Lo hice por sus dedos! ¡No vayan a pensar! ¡Pervertidos! Él balancea Sus dedos gruesos Así que ¿Dónde exactamente Viven tus padres Avery? Oh Nos estamos acercando Bastante ¿Esto es lejos De la carretera Principal? El hogar es duramente Es difícil de encontrar Si no sabes Dónde buscar Mantiene fuera Visitantes indeseados ¿No estamos Caralificados Como visitantes Indeseados? Cualquier amigo Mío es bien Recibido Llevedía mira Sobre su hombro Hacia nosotros Son buenos tipos Solo Preocuparos Por vuestros propios Asuntos Y estaréis bien ¡Eso suena peligroso Para mí! ¿Deberías tener miedo? Cliff ya está Agitándose Hacia el prospecto Esto es tan emocionante No puedo creer Que estoy a punto De entrar Hacia el verdadero Hogar de la meseta Estoy más que Un poco preocupado Por él Cálmate Cliff O eres un investigador No un turista Él tomó un respiro Murdoch ¿Tu cámara sigue funcional? Debería funcionar bien En términos de Camarógrafo Todo sigue estando bien La manera en la que Se supondría que debería estar ¡Espléndido! Tú estás bastante emocionado Por todo esto ¿No es así? ¡Por supuesto! ¿Es una oportunidad De una vez en la vida? Para ti sí Pero para mis padres Es su vida ¿Sabes? Cliff la dé a su cabeza Todo lo que estoy diciendo Es que Te calmes en ello Escucha lo que tienen que decir Cuando hablen ¿Puedes hacer eso por mí? Lo intentaré Gracias Cliff ¡Oh! 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 ¡And I guess We came! ¡Por fin gente! ¡El largo camino Ha sido recompensado! ¡Llegamos a las tierras prohib... Lo lamento Es que es como ¡Juega la ruta de Cliff! ¡Juega la ruta de Cliff! ¿Será muy LOL Y tendrá Sus momentos Muy memberos? ¡Well La fucking off course! ¡Obviamente no tendrá Un monstruo mortal Queriendo matarte! Caminamos por casi 30 minutos más A través del bosque Antes de que llegáramos A un claro Hay unos cuantas viviendas Hacia la izquierda Donde animales Se miran Una gran estructura redonda Se coloca delante De nosotros Parece como Un domo cubierto En tierra Con una puerta Ciertamente no he visto Algo como eso Cliff está haciendo Sonidos extraños A mi lado Avery Fumfuña un poco Él llama La atención En un idioma Que no entiendo Y La voz de Una mujer Se encuentra con ello La puerta De La choza Se abre Y Una Muy vieja Venada Sale para Encontrarse Con nosotros Ella lleva Un albornoz Simple Y sus manos Son rojas Con lo que parece Como arcilla Ella mira hacia atrás Y hacia delante De todos nosotros Sus cejas Se ven volviéndose Prominentes Entonces mira Hacia Avery Hablando lentamente Y calmadamente En ese lenguaje Avery ríe Y responde En una manera Descuidada Ella no regresa La risa Entonces No puede evitarse Su acento Es más grueso Que el de Avery Ya conozco A Jeff El resto Hacia el resto De vosotros Soy Manaba Mi hijo Me dice Que conocisteis Algo maligno En los bosques Podréis Permanecer En mi casa Por tanto Como gustéis Mientras Nos deis Tanto Como toméis Así que Mientras Ella estaba Ella estaba Siendo Literal El caballo Gruñe Si Y no Ella no me ayuda Ella quería decir Que el mal Está en nuestras cabezas El mal Que está en nuestras cabezas Puede Puede molestar A la armonía En su hogar El hogar Es un lugar sagrado Mientras Estemos en calma Ella nos dejará estar No hay nada De lo que preocuparse Así que entonces Que se supone Que hago Que coño Eso no me asegura Para nada Jeff tiene una mirada Nerviosa en su rostro También Cliff y Murdoch No Una última cosa Aseguraos De que vais Como un reloj Cuando entréis Y salgáis Del hogar ¿Por qué? Porque es como el sol Oh Así que ya lo sabes Bueno Creo que la idea Es activamente Moverse con el sol En el orden natural Del universo Esto contribuye A la armonía Bien Seguro Pero Hay prácticamente Eso Hay prácticas Hacia ello También Cuando tu hogar Es solo un cuarto Ir en orden Hace que se sienta Más grande Hablando de práctica Vamos a ir dentro A ver y sonríe Y camina hacia la puerta Abriéndola ¡Guau! Oh Eso parece realmente Como un lugar indígena O algo La primera cosa Que veo Cuando paso A través de ello Es una gran llama En el centro Del cuarto El suelo está sucio Pero con muchos rastros De madera La mayoría de ellos Alineados en las paredes Hechos de ramas Así que lo está el techo Pero hay un gran agujero En lo alto Dejando la luz Pasar desde afuera Manaba Se sienta en el suelo Presionando la arcilla roja Entre Y una roca suave Otro venado Se sienta al norte Dirigiendo Los Los hilos Él es grande Pero se ve muy mayor Y él habla Hacia manaba De nuevo En ese idioma Ella responde silenciosamente Y calmadamente Pero parece más preocupada Con la arcilla Que está haciendo El gran venado Tararea para él mismo Mi nombre es Gad Para los extraños Entre vosotros Necesitas que les cuente Las reglas Pa Él ladea sus astas Lejos de ello Y toma una apropiada Mirada hacia nosotros A través de sus gafas ¿Reglas? Siempre olvido Que tenemos aquellas Las tareas Siguen siendo las mismas Estoy seguro De que recuerdas aquellas A ver Y rasca su cabeza Nerviosamente Como si él De repente Está recordando Extraños ¿Me daríais Vuestros nombres? Clifford Tivitz Estoy tan feliz De conoceros Yo no soy Tan pomposo Como este Pero encantado Del mismo modo Murdoch Barats Solo Sam No sé por qué Están haciendo esto Tan oficial Y ahora No sois más Extraños Buen truco Él sigue preocupándose El mismo Con suyo No hemos tenido Tantos visitantes En un largo tiempo Podéis hacer Lo mejor que eso Esta vieja mujer Está sonriendo Por algo Siento mi ceja Levantándose Pero Entonces Estaríais cerca De terminar De que yo Y eso no funcionaría Miro de regreso Hacia sus manos Permaneciendo En el agua Entonces Hacía sus manos Pasando a través De las Las dos de escoba Cuidadosamente Cae hacia mí Que están compitiendo Mantienen esto Por el último minuto Con una intensa Concentración Hasta que escucho Un pequeño Rofde Gar suspira Y Manava sonríe Muy bien No puedo recuperarme De eso Él empieza Buscando Mirando de expresión A expresión En el cuarto Puedo decir Por vuestros rostros Que todos vosotros Os sentís aprensivos Intercambiaré historias Por historias Para ayudar Con eso Él mira hacia Jeff Entonces su hijo Y entonces A los dos pescadores Contadme Que sucedió En los bosques Pero no habléis De nada De muerte Jeff se ve molesto Pero Avery Aclaró el silencio Estaba viniendo A veros a ambos Pero por estos dos Empezó como Un viaje De pesca Ordinario Fuimos emboscados Por el río Y uno de nuestro grupo Fue llevado Pensábamos que vimos A la bestia Que lo hizo Pero parecía Que cada persona Que lo ve Veía algo diferente Al igual que nosotros Vi un vasto Y Enorme pez Que pasó Como Como Que pasó Menando Solo más rápido Que cualquiera Que haya visto antes Pero es grande Con ojos lechosos Que parecían enfermo Nos encontramos Con este grupo Cerca del lado Del río Jeff me dijo Que su vagoneta Fue atacada Y él perdió A su Jenny La misma cosa Nos sucedió Más o menos Pues estabais Vosotros chicos Viajando desde el norte Sur Desde Ico Gab se detiene Balanteando Y su expresión Se encuentra Con la de Jeff Usualmente No tienes problemas Viniendo por esa dirección Usualmente no Suficiente De hacerlo Aún así Que fue diferente Esta vez Jeff parece Como que está Pensando Las marcas En los árboles No estaban ahí Más Marcas de terreno Confiables No eran las mismas Uno de los nuestros Dijo que los árboles Se veían diferentes Que podía haber Cosas que no deberían Normalmente Estar ahí Intentando No ser demasiado Intentad No ser demasiado Descriptivos Siempre hemos Se nos ha dicho A los viajeros De pescar al norte No al sur Sé eso No tuvimos No habíamos tenido Problemas hasta ahora Objetivos frescos La carne no Ella se empuja La arcilla roja De su En su marca Y lo pone En un borde de cerámica Es que Colocándolo a los lados Hay algo relajante Sobre ella Presionando la arcilla Y dándole vueltas Lentamente Casi como que es vago Desearía que sus palabras Fueran igual de relajantes ¿Norte? Sabe Me he dado cuenta De que No hay mucha gente De la meseta Que vive en Ico Hay unos cuantos Y esto El arquea su cabeza Hacia su hijo Avery parece un poco frustrado Hay trabajo ahí Que paga bien Sigo pensando Que no es suficiente Por el riesgo No puedo evitarlo Pero sentir Que esto es un punto agrio Me recuerda Como Cintia No hablará Sobre ello tampoco Evitamos ir ahí Para vender Incluso con todos Los vendedores Hay demasiadas Historias malignas Sobre esa tierra ¿Cómo que? ¿Historias malignas? ¿Dónde me metí? Help ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí?